Música Un balance de lo que fue el proceso rectoral en el municipio de Torreón por parte del IPEC Bueno, pues un trabajo bastante pesadito pues porque ya vieron los trabajos que se requieren para un cómputo de esta magnitud pero pues fortalecidos de saber que la gente cada vez es mera más en su trabajo en las casillas ¿Números aproximados de participantes ciudadanos que atendieron el llamado al IPEC a participar durante todo el proceso? Aproximadamente están en el 53 al 54% ¿Funcionarios, capacitadores? ¿Cuánta gente contribuyó a esta labor importante? Tuvimos aquí 102 capacitadores, 4 capacitadores y 1.148 funcionarios de casilla ¿En un porcentaje de participación de los funcionarios de casilla que acudieron al llamado ¿Cuántos de ellos titulares participaron en el proceso el domingo? Prácticamente andamos con que tomamos de la fila aproximadamente a un 2% o 3% La participación ciudadana en general en Coahuila y en el resto del país el domingo 7 de julio estuvo muy errática ¿Cómo el IPEC va a evaluar este trabajo para que la ciudadanía confíe más en los procesos electorales? Pues construimos el próximo proceso desde planear cuáles fueron las situaciones que hay que esmerarse Por darle al ciudadano que le agrade desde la primera visita que le damos Para notificar lo que salió un saculado Y de ahí en adelante darle una mayor seguridad, mayor capacitación para su trabajo en la casilla Pienso que también el aliento a la ciudadanía corre mucho también por parte de los partidos políticos ¿Considera que también el instituto está obligado a decirle a los partidos que deben de preocuparse más Para mejorar también esa cuestión de estimar a la ciudadanía a participar o cómo sugería? Se les manifestó aquí en la misma sesión como se les ha manifestado como compañeros No como un patrón y sobre todo no valorarnos como algo más arriba de ellos Si se les solicita que se planee de acuerdo con todos una plática para reaccionar ese trato Y que la gente tenga una mayor percepción de seguridad y de certeza Que no dude, que los procesos van a ser un poquito más agradables a la vista de ellos ¿Un mensaje para la comunidad que nos visita a través del internet sobre el voto ciudadano y la importancia que tiene? Pues desde que la credencial es para votar y no es identificación Debemos valorar que ese documento para eso se debe usar Y que entre más participemos daremos mayor certeza a toda la comunidad Tanto de la comarca como del país o del extranjero De que aquí hay más civilidad, más participación Y se tiene que reconocer que la laguna si participa Estamos en los ojos de todo el mundo Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¿Qué es la declaración electoral? ¿Qué es la declaración electoral? Si es de aprobarse un acuerdo para declarar válida la elección para ayuntamientos en el municipio de Córdoba. ¿Qué es la declaración electoral? 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 ya según las cumbas despejadas y de acuerdo a lo haya hecho este comité tendrá que validar y es de autorizarse aprobado otro acuerdo para la repartición de los síndicos 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 sirvanse a manifestar levantando su mano si es de aprobarse el acuerdo número 33 para validar lo que se manifestó por unanimidad este comité acuerda aprobar la asignación del síndico de primera minoría y regidores de la reputación proporcional para el ayuntamiento en los síndicos de Torreón en los términos consignados en la primera acta y la elegibilidad de candidatos postulados por los partidos políticos que ocurrió los requisitos del artículo 19 del código electoral se obtiene como resultado la asignación siguiente el cargo síndico de primera minoría partido político acción nacional unidad democrática de Coahuila Gabriela Casale Guerra regidor regidor por el partido político acción nacional Sergio Clara Galván siguiente regidor por el partido Movimiento Ciudadano Antonia Mañela González Garriela el siguiente regidor para el partido de la revolución democrática Roberto Rodríguez Fernández el siguiente regidor por el partido acción nacional Ángela Campos García y el último regidor el último regidor perdón José Ignacio Corona Rodríguez partido acción nacional y el último por el partido acción nacional también María Guadalupe Verónica Soto Díaz estas son las asignaciones que quedan en el acuerdo número 33 diagonal 2013 validados por este muy buenos días antes que nada agradecerles a todos los medios de comunicación a los regidores que me acompañaron en este en este proceso en esta en esta campaña agradecerles al propio partido a Miguel a Carlos Horta a todos en general agradecerles todo el apoyo que recibimos durante todo el proceso electoral y principalmente a los miles de miles de ciudadanos que participaron en el pasado proceso esta elección que concluyó con el cómputo prácticamente con lo que fue la elección el domingo pasado pues bueno nosotros nos queda claro que la voluntad de cambio se manifestó en los ciudadanos del torneo partido a partido acción nacional saca más votos que ningún otro partido sacamos más de 106 mil votos que creo que es una voluntad patente de cambio que ahí están los números sin duda esta situación nos 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 da la seguridad y nos da la voluntad de seguir adelante de seguir trabajando de que las cosas cambien por el viento torreón el tema de las alianzas pues bueno serán resultados diferentes nosotros estábamos presentando algunas inquietudes en el propio conteo del comité municipal electoral ya están los resultados nosotros asumimos tal cual han sido los resultados y esperar que las próximas autoridades estén a las alturas de las necesidades de torreón hoy sin duda nos duele a todos los torreoneses ver a torreón sin agua y seguro con unos servicios públicos muy deteriorados que lo que requiere en los próximos años es de un gran esfuerzo para poder sacar adelante a nuestra ciudad este trabajo sin duda lo harán regidores de acción nacional que estarán en el camino la cítico que le darán seguimientos esperando que las autoridades estén a la altura de torreón que no sean compromisos de grupos de poder y mucho menos sino que los compromisos que asuman y que dirijan los próximos destinos de nuestra ciudad sea el sacar adelante a nuestro municipio de torreón eso estaremos vigilantes y decirles que bueno en esta campaña que hicimos fue entusiasta que avanzamos muchísimo tal es así que el pan gana le sacó un mayor número de votos que cualquier otro partido decirles que en lo personal yo estoy tranquilo contento en el sentido que avanzamos que no inicio ni termino en esta campaña anteriormente ya mi partido acción nacional y los ciudadanos me dieron la oportunidad de servirles en el congreso local en el congreso federal como presidente del propio partido aquí del comité municipal y que bueno este capítulo hoy cerramos este capítulo y esperar que las cosas vayan avanzando que torreón salga adelante y seguiré en esta lucha por engrandecer a méxico seguiré en esta lucha por engrandecer a torreón para que recuperemos ese espacio que todos queremos esa casa que todos deseamos en donde queremos vivir una casa en paz una casa con orden una casa con seguridad como es torreón y que en eso pues seguiré luchando no es una lucha de ahorita no se acaba en una campaña esta lucha continúa y seguiré trabajando por el bien de mi ciudad y agradecerles a los medios de comunicación que hicieron posible que nosotros llevara el mensaje a todos los ciudadanos de torreón y que bueno participaron en el proceso del pasado 7 de octubreón con la restauración de todos los que prometí en campaña y que la ciudadanía me pidió durante el transcurso de todos los actos y eventos y el perfil de los funcionarios todo lo que dije se va a cumplir incluyendo el perfil ¿qué va a hacer en estos instantes de mayoría? voy a planear bueno me voy tres días de vacaciones y regreso y regreso con la planeación de lo que debe ser una gran administración como así lo dije la administración entrante no va a ser una administración improvisada ya va a entrar con los ejes bien definidos hacia donde van los próximos 4 años y con el presupuesto que va a contar me voy a dedicar a planear me voy a dedicar a verificar dentro de lo que yo proyecté en la nueva ley de ingresos y voy a trabajar para que los recursos federales también poder traerlos y bajarlos a Torreón dentro de lo que yo prometí yo prometí dos ciudades deportivas voy a buscar con el municipio la compra o el compromiso de compra de dos terrenos para poder tener los papeles y poder solicitar recursos federales también para mezclarlos y poder arrancar el próximo año con lo que yo prometí y prometí recursos para cultura prometí recursos para deporte y en ese sentido tengo que también ya lo comentamos se presentó hace dos días hace dos días se presentó un recurso ante el tribunal para electoral al momento que el IPEC no asume su compromiso de la apertura de los paquetes es probable que este recurso que ya está presentado hace 48 horas o más se declare sin irán a resolver esto será cuestión de horas días vemos que la tendencia no modificó con la apertura de los paquetes y bueno para nosotros en lo personal y el partido lo he platicado ya es un tema que estará cerrado en esta instancia nosotros aquí cerramos este capítulo me habló el gobernador el día de antier y hizo el compromiso de trabajar por Tolerón de la mano de iniciar en estos días la planeación para que él pueda sumarse a lo que nosotros nos comprometimos como ciudadanos no solamente en materia de recursos sino también en la gestión que requiere con la federación para la atracción ¿la entrega y recepción cómo va a ser para hacer la dinámica? yo espero iniciar más pláticas regresando de mi periodo vacacional con la actual administración fijar algunas reglas conformar a qué equipos para que puedan iniciar la entrega de algunas áreas que me interesan sobre todo las áreas financieras proyectando lo que requiero dentro de la ley de ingresos y lo que requiero para la planeación de la próxima muy responsable en su actuar porque los problemas que tiene nuestra ciudad son muchos y al final aquí vivimos aquí seguimos y aquí vamos a estar fichando el trabajo con nuestra ciudad trabajando para sacar adelante nuestro principio seré vigilante de las propuestas que yo hice en campaña que coincidieron en muchas con el propio Vivian Riquelme de que se cumplan que haga las cosas bien por Torreón y que aquí lo importante es que Cadeo salga adelante entonces eso es lo lo principal el tema de ser mí pues ya lo dejamos a un grado en su conciencia quedará yo creo que son buenos yo creo que son buenas presentes son buenas personas todos espero que trabajen por el bien de Torreón porque va a ser un cabildo muy activo eso sí los aseguro dentro de mi plan de trabajo prometí revisar todos los reglamentos del municipio de Torreón y en ese sentido va a tener mucho trabajo el cabildo ¿y se siente de dónde va a bailar? yo lo dije desde un principio los que bailaron en esta se sientan a descansar señor ¿cuál va a ser su estilo de gobernar? todo lo que dije en relación a la creación de espacios de espacios públicos y de recreación dentro de las zonas más marginadas de Torreón es parte de mi programa de prevención del delito y se van a cumplir a cabalidad desde el primero al cuarto año lo que sí quiero dejar muy clarito es que el discurso con el que inicié es el discurso con el que terminé y el discurso con el que voy a iniciar la administración nada más agradecerles toda la cobertura hoy estamos muy contentos y esperamos ya iniciar darle la segunda etapa que es la planeación de la próxima un esquema de seguir trabajando la verdad es que no se debilitó el palmo y sale fuerte de este proceso porque sacaron los botes que le frían estamos en la ruta adecuada creo que hay que hacer algunas cosas importantes porque este avanzar en otros esquemas del partido el partido se fortalece el PAN se fortalece con este resultado con más de 106 mil votos creo que es un buen resultado no nos alcanza para el triunfo por las alianzas al final de cuentas que hizo el PRI que es lo que le da la oportunidad de salir avante en el proceso pero yo creo que lo más importante ahorita es que el PAN tendrá que seguir trabajando en lo que se avanzó no dejarlo fe sino seguir siendo la opción de cambio que lo hicieron que es seguir siendo la opción de cambio que como lo ha hecho y como lo fue en el pasado proceso porque obtuvo más votos que el PRI entonces en esto tendremos que capitalizarlo y seguir trabajando en el triunfo te vas con la frente ¿qué sigue para Chile nosotros lo que seguimos es ahorita descansar un rato nos vamos de vacaciones un rato con la familia y bueno retomar algunos temas personales que ya teníamos encaminados y vamos a seguir en la lucha vamos a seguir en la lucha del PAN vamos a seguir bien en más procesos electorales en donde estaremos participando estaremos apoyando en diferentes trincheras ¿que conoce entonces ya finalmente los resultados no son nuestros no son favorables para nosotros a pesar de que obtiene más votos el PAN por el tema de las alianzas como lo comentaba entonces ahorita es seguir adelante yo he sido claro ahorita el mensaje para el candidato para Miguel que le exijo que esté a la altura de Torreón para resolver los grandes problemas que no se convierta en tapadera del actual gobierno que por el contrario actúe en consecuencia porque lo que está exigiendo la sociedad de Torreón es un cambio en la forma de gobernar de Torreón 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 de Torreón